El Gobierno del Estado de Puebla puso en marcha el Plan Estatal de Seguridad Pública, compuesto por seis ejes estratégicos, fortalecimiento policial y profesionalización, prevención social de la violencia, la delincuencia y adicciones, estrategia y combate a la logística criminal, sistemas tecnológicos de información e inteligencia, innovación y políticas públicas en seguridad, sistema penitenciario y de reinserción social. Y también para una seguridad integral se instaló el Consejo Estatal de Protección Civil. Trabajamos con rumbo y objetivos claros para construir el Estado que las familias poblanas se merecen.